muy buenas y bienvenidos y aquí con el episodio número 27 de minecraft bedrock originalmente este capítulo no lo tenía planeado hacer refiriéndome obvio a la temática pero ya es momento de cambiar mi granja de hierro que me vino acompañando desde los inicios de este mundo y planeo hacer más de una granja es decir voy a estar estaqueando aldeas y antes de proseguir le quiero mandar un saludo a vector guión vf7ns comentó en el episodio anterior de java y me pidió un saludo para mi próximo vídeo para el tema granja de hierro lo más complicado de hacer es todo lo que tenga que ver con los aldeanos hay que moverlos hay que ponerlos en su trabajo y sobre todo lo importante para estaquear las aldeas es que estos aldeanos deben de llegar desde el nether voy a hacer la granja a una cierta distancia para lograr hacerle un camino en el nether hoop que sea totalmente permanente y cualquier cosa que salga mal se pueda solucionar rápido ya en mi nether hoop está listo el camino donde voy a recoger a los aldeanos esto es un método improvisado donde todos los aldeanos van a caer por este portal y ya con este sistema de raíles los voy a llevar a ver ya me metí y voy a prender el portal se supone que debo de entrar a otro que ya hice muy bien ok la granja de aldeanos que voy a hacer es muy fácil de hecho hasta tiene su propio sistema de recolección y bueno hay que poner estos dos bloques que son de pilar después cuatro de vidrio uno de esquina otros tres esquina y cerrar con los otros cuatro de cristal debe de quedar aquí un piso de cinco por tres yo creo que lo voy a cambiar poniéndole un poco de luz y también un poco de decoración ahora subir todo esto tres bloques en total debe tener una altura de cuatro siguiendo obviamente los mismos bloques que hay abajo una capa extra de bloque sólido muy bien ahora hay que bajar aquí en el medio subir dos poner un bloque llenar esto de trampillas esto es para que los aldeanos cuando nazcan se puedan caer y una vez aquí arriba colocar al lado bloques compostadores podemos hacernos guía de algunos bloques temporales y que no nos compliquen colocar esto abajo voy a poner unas corrientes de agua ya voy a quitar estos dos bloques y aquí pongo la segunda corriente de agua vale ya estaría completada la granja ahora sólo voy a poner aquí algunos aldeanos para que empiecen a trabajar suponiendo que yo soy un aldeano pequeño que acaba de caer por aquí me veo arrastrado fíjense yo voy a estar mirando hacia acá y una vez entrar me doy cuenta que sin voltear caigo justamente a donde está el depósito eso es un detalle que deben de estar contemplando yo tuve que girar mi portal entonces miren ahora voy hacia acá del otro lado termino del lado contrario de las corrientes como soy inteligente puedo salir pero los aldeanos no y mis aldeanos ya están trabajando ahí van produciendo también hay que ponerle camas atrás de la granja unas escaleras para venir acá y poder alimentarlos y necesariamente a fuerzas un techo no para protegerlos el área de trabajo es de 21 por 21 bueno vámonos a subir nueve bloques por arriba yo me hago uso de andamios para no revolverme y hacer una plataforma de 21 por 21 mi plataforma ya está terminada ahora voy a hacerle un borde de cristal que será de una altura de 2 bien ya está rodeado ahora hay que subir otro bloque y hacer otra plataforma de 21 por 21 ahora tres bloques en cada esquina rodear todas las esquinas con cristal más específicamente hay que hacer una capa elevada en las esquinas ahora agua por acá en cada bloque de la esquina y también hay que colocar agua en los costados hay que dejar un bloque de separación entre la esquina y aquí empezar a colocar el agua y si todo nos sale bien nos tiene que quedar un espacio vacío de 5 por 5 el cual hay que romper y hacer lo mismo en la plataforma de abajo hacia cada dirección hay que sacar dos bloques de cristal que nos van a servir de guía vean más o menos por aquí y quitar otros 10 bloques por debajo hacia cada dirección y estos bloques de cristal los vamos completando y que quede otro espacio de 5 por 5 ahora voy a poner este bloque de guía ya que vamos a bajar bloque y aquí vamos a construir otra plataforma de 5 por 5 después de que haya quedado terminada la plataforma de 5 por 5 hay que poner dos bloques de cristal uno es de guía rompemos este quito este y hay que bajar para que en el bloque de cristal pongamos un botón rodeamos el bloque de cristal con letreros y vamos a poner y ahora ponemos de esta forma que queden 3 y del otro lado lo mismo a ver si me deja ponerlos perfecto voy a poner un letrero por acá y pongo otro letrero arriba al lado del letrero que queda flotando ponemos 2 y nos volteamos para poner 4 2, 3 y 4 otros 4 4 4 más hay que ir cerrando esto por debajo en la plataforma colocamos 4 cubetas en las esquinas y ya por último un cubo de lava arriba esto debe de bastar para que la lava aquí se quede estática y no se tenga que caer voy a quitarla de momento en lo que termino lo demás he entrado para ahora si poner a los aldeanos me coloco en medio de cualquier lado sería el quinto bloque de cristal y colocamos dos bloques alrededor del que nos quedan de en medio hay que dejar un bloque de separación porque aquí se supone que este es el cubículo donde va a ir nuestro aldeano deben de ser 5 en total ahí llevamos 3 4 y 5 estos deben de ir rodeados de cristal y solo el del frente le ponemos vamos a repetir lo mismo queda uno de separación ahora hay que conectar los cubículos para que los aldeanos que van a estar justamente atrás no puedan pasar a la parte del medio necesito tapar esto y irme llevando estas camas se supone que son 20 y las tengo que ir colocando justo arriba de los cristales que hay en el medio por eso es importante que los aldeanos no pasen a esta zona ya que si llegan a dormir se van a terminar asfixiando ya tan solo ocupo mover a los aldeanos voy a hacer un puente directo hacia el cubículo de ahí a ver con cuidado voy a quitar esto y ya los voy liberando bueno voy a empezar a colocar las mesas justo por debajo del cristal este que quedó hueco para que se vayan pasando poco a poco ya los aldeanos se van a ir colocando una vez que estén en sus cubículos hay que irnos por detrás y poner trampillas las abrimos y ponemos aquí agua para que siempre estén en constante salto y no se desvinculen de su trabajo muy bien ya metí a todos los aldeanos en sus respectivos lugares recomiendo que vayan poco a poco uno por uno porque si no se puede dar que los aldeanos se metan a donde no y tengan que estarlos moviendo si hicieron toda la granja bien deben de aquí haber dos golems con gatos lo importante es que al momento de querer saquear más aldeas no mate a estos dos golems que se hayan generado y así tenía una granja construida puedo hacer más ahora todos estos pasos que acabo de hacer omitiendo el tema de los aldeanos lo voy a repetir otra vez más para ello hay que localizar el bloque de la plataforma y de aquí sacarnos al exterior para contar y hacia arriba ponemos 13 bloques más ahora a comenzar a crear otra plataforma y a repetir todo esto las veces que uno quiera y en nombre del progreso la granja más antigua de mi mundo ha desaparecido para dar paso a una nueva el sistema de almacenamiento ya lo hago al último para hacer que para hacer que produzca hay que situarse por ejemplo aquí y contar 100 bloques hacia allá hacemos un puente temporal en esos 100 bloques y una plataforma al final con un portal al último y a localizar las coordenadas en el nether muy bien ya salgo ha llegado el momento voy a tapar la plataforma para que no se me escapen los aldeanos les pongo dos camas y voy a por ellos listo el primero y va por el segundo los estoy moviendo a través de mis túneles ahí medio modifique las vías para que sean funcionales a ver si puedo romperle la vagoneta ya durmió voy por el otro ya tengo a los dos durmiendo rompo la pared y voy a empezar a desplazar uno por uno quito cama la muevo y hasta que se vincule y vaya a dormir quito la otra cama y esta la pongo más adelante va a ocurrir lo mismo ya se acostó quito esto y me la llevo y así sucesivamente hasta llegar al final voy a cerrar y hay que entrar y tapar con cuidado de que no dejemos abierto saco otras dos camas rompo y coloco deben de salir partículas muy bien ahora vuelvo a romper esta y pongo otra cama en partículas perfecto y ya podemos colocar todas las camas restantes ya están listas las camas y ahora empezamos con los cubículos ya está esta queda hasta el de ahora traer a los demás aldeanos y repetir este mismo proceso hasta terminar con las demás granjas aquí vienen los últimos dos aldeanos perfecto se pusieron en su cubículo hay que ponerles una trampilla por detrás la abrimos y agua finalmente y sigue muy bien acaba de spawnear el segundo golem ya están todas totalmente estaqueadas ahora para hacer el sistema de recolección voy a empezar con el primero aquí solamente sería una tolva y un cofre a ver si puedo perfecto un cofre voy a subir y buscamos espacio para ir poniendo nuestro cubo de agua de lava perdón hay que alejarse de los golems para que no nos estorben y prestarle mucha atención a este rompemos el bloque y ponemos ahí la fogata ok el primer piso ya estará produciendo ahora para poder recolectar lo que hay en los pisos superiores voy a subir por aquí con cualquier bloque esto lo vamos a quitar en un futuro voy a rodear el bloque central con tres bloques de vidrio y justo por debajo una fogata por debajo de la fogata una tolva y un soltador así podemos debajo del soltador que sea un bloque sólido y al lado también entonces ponemos cuatro por detrás y otros cuatro por detrás deben de quedar en total ocho ponemos aquí un bloque y otro bloque comparador lo prendemos repetidor apuntando hacia el bloque de atrás y todo esto con resto y ahora al lado del soltador otro bloque subo arriba y ya les pongo la lava ahora hay que romper el bloque del medio y ya estaría el segundo módulo funcionando ahí podemos ver cómo van tirando el hierro que llega para el nivel de abajo y hay que hacer lo mismo con los siguientes niveles por fin me he liberado ha sido bastante tiempo el que me ha tomado hacerla y es algo que voy a recomendar siempre que tengan tanta paciencia no sólo la que implica disponer de mucho tiempo sino la paciencia de que van a estar expuestos a muchos fallos yo llegué a tener muchos fallos y llegué a sentir mucha frustración por último fuera de cámaras me aventé por el almacenamiento automático que sólo lo tengo de rosas y de hierro y bueno ya tengo para estar farmeando se vienen proyectos lo más seguro es que el próximo episodio sea de construcción así que nada yo me despido un saludo adiós